Vale, vale. A ese le tendré que matar con una... ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Uff! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Esto qué es? Otro escudo. A ver, quiero la espada que traía originalmente esta. Supongo que el puente que se acaba de romper se puede atravesar. Y sigues por otro camino diferente. Así que el juego tiene varios caminos, en teoría. Ah, bicho. Ah, bicho. Ah, bicho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, por aquí no se puede ir Ahora ya no corre Ahora No Esos pasitos que hace hacia atrás porque sí ¡Suscríbete! 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 O lo que tengo que activar no está ahí Vale, ahora para coger mi espada Eso no es tampoco, da igual ¡Suscríbete! 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 Pues entonces no se podía entrar supongo que en el puente de levadizo No hay ninguna forma de entrar Y ¡ay! ¿Qué que me va a dar? Un casco Lo que me falta es el casco No, la otra... Un guante es lo que me ha dado Dos veces para activar flechas de iluminación Eso lo llamaría flechas de fuego, ¿no? Flechas de iluminación Ah, en inglés, claro Lighting En inglés es Lighting Weapon Pero... Claro, se traduce como... Sería arma de rayos No arma de iluminación, sino arma de rayos Vale, ¿y ahora qué? Una fuego Pues luego Tienesorda Y Más Más Sounds Pero Tienes Conversado Y Al Tienes Tienes Un Oh To Y Juan Tienes Pero ¿y ahora por dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es la velocidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! Bueno, pero llegué. Y por aquí no se puede seguir. ¡Gracias! Y tampoco puedo volver. Ahí se acaba. Vale, quizá tenga algo que ver con el rayo que acabo de recoger. Aquí hay una puerta. O algo que parece una puerta. Tendrá algo que ver esto con... Ah, ahí está. Era eso. ¡Anda que no me ha costado llegar hasta ahí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No se sube! ¡Ahora no corre! ¡Oh, venga, venga que llego! ¡Dale! ¡Venga, venga, venga! ¡M trader, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! Vale, por aquí se puede subir, pero por el otro lado, ¿qué es lo que hay? Voy a ir por aquí primero. Aunque creo que este es el camino que... el camino que debo... el camino final. Me da a mí que el otro lado es donde tendría que ir al principio. ¿Y tú qué? ¿No me ves? ¡Suscríbete! Vale, no subes. Es capaz de subir... riscos enormes... y ese poquito no es capaz. ¡Qué desastre de tío! ¡Oh! Otra vez, otra puerta que hay que activar con los símbolos. A ver, ¿tú quién eres? Uno que está muerto Homeraje al Señor de los Anillos Y ahora vienen todos los Goblins No, viene el Gigante Ah, no tengo, no me quedan flechas Ahí está, ahora sí Vale, ¿y esto ha servido de algo? Yo diría que no Vale, ya sé dónde estoy Ah, ya está dando saltitos atrás Ahora Eh, me falta... No, mira Esta vez no he tenido que ir atrás Bueno, aquí nada entonces Tendré que subir A ver Se está cansando Y se va a caer Se va a caer Ah, bueno, mira Se queda ahí Que se quede ahí haciendo el tonto Mientras descansa En teoría debería caerme Pero... Bueno Ah A ver Aquí no es donde estaba el Rey Goblin Sí Como tal fuerza tiene un costo ¿Qué te han hecho? Tienes mi respeto Pero me voy obligado a terminar tu camino Y devolverte No veo Las columnas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira acá, ahí viene Thor otra vez No Y me he quedado sin arma Genial, me he quedado sin arma No ¡Dura! ¡Dura! ¡Ah! Lo que me faltaba A ver, lo único que me queda Es el arco ¡Oh! Que se maten entre ellos Bien, ahora puedo coger el arma A ver si le puedo robar el arma a esa ¿Dónde está? ¿Eso no? Bien Vale, ¿otro puerte que se va a romper o qué? No, este no ¡Ah! Por fin he salido Vale, voy a pasar de ello A ver si eso es posible ¡Vamos! 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 Vale, me da a mí que era esto lo que había que hacer Hay veces que hay que enfrentarte a ellos Y otras veces que hay que huir Ostras, ¿y estos ahora quiénes son? ¿Dónde estoy? Estoy en el otro lado de la pantalla Uh, esto es un fallo del juego Esto es un fallo del juego Un fallo del juego Sí, salí por aquí Ya no está oscuro De repente Viene la luz A ver Si no me la pego No es capaz de subir ni esto No es capaz de subir Ala, y otra vez para atrás No es capaz de subir ni esto Chau ¡Vamos! ¡Vamos! El escudo no es que esté muy bien Pero bueno ¡Vamos! Bueno, ya está Vale, me quedo con su espada y con su escudo A ver, ¿y ahora? Por aquí Ya empezamos con los túneles ¿Y por aquí por la derecha qué habría? ¿Otra puerta con símbolo? No, ¿se puede subir? Pues yo... No sé Creo que voy a ir por aquí primero No, no, se ha vuelto a caer Vale, ahí no tengo por qué ir rápido Solo en estos dos martillos El otro me pudo parar No, 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 no ¡No! ¡No! No! ¡No! Ah, malo. Mal rollo. ¡Ey! Se me ha cagado hasta el rumbo. Ah, se me ha cagado. Claro. Vale. ¿Y ahora qué? Se abrió esta parte. Ah, pero yo tengo que ir por ahí. Voy a tener que saltar. Ahora ya verás, me matan. No, no, no. Ah, con los controles tan chungos del juego. Ahora sí. Tengo que activar esta runa que está aquí. ¿Dónde estás? Ahí estamos. No, no. No, no, no. También... Si, no, no. Ah, ¡ah! Eh, no sé lo que ha pasado Me puedo tumbar Ah, a ver No Empujarla Ahora Puedo subir, sí Ahora sí Otra cosa más, a ver Esta vez qué es Ahora sí es un casco Invoca arma arrojada de nuevo Ajá, o sea que yo puedo Lanzar el arma Lanzar el arma Y desapareció Ah, no, está ahí A ver, podemos No, no, vuelve Invocar arma arrojada de nuevo Vale Me da a mí que no tengo magia O lo que quiera que sea eso Vamos a probar otra vez A ver Aquí Ah, vale Eso es, ahora sí Ya sé cómo es Vale Vale, ¿y ahora qué camino tengo que seguir? Porque por aquí no se puede seguir No O sí No Esto termina aquí Ah, claro Ya me acuerdo Sí Tengo que volver a la superficie No Quiero Quiero ¿Pero por dónde era? Subir por ahí Vale, tengo que empujar esta caja Es por ahí Otra vez No No salto A ver ahora Ahora sí Y este es el camino